Y luego voltea para atrás, dile que voltea para atrás y se le acomoda. El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos del cuarto tierra están robando comida y con ello es comida del cuarto agua. Para comenzar, Globis va al refri y saca el queso amarillo que tenía el cuarto agua, con lo cual el empaque lo abre con la boca para posteriormente sacar dos quesos y comérselo frente a Lupillo Rivera. Mencionando que este queso lo iban a ocupar para su lasaña y que la verdad está bastante rico y que se da cuenta que ahora no van a poder comerse su lasaña a gusto. Posteriormente, Lupillo Rivera manda a la Divaza a robar de igual forma, pero él saca un queso del cual es de ellos y mencionan a Lupillo, no, pero es que este queso es de nosotros. Y mencionan, sí, pero está rico, lo ocupamos para hacer quesadillas y Lupillo Rivera manda ahora a Romé para que robe algo más, pero que esta vez sí sea del cuarto agua, porque Globis ya lo ha hecho. Bueno, Divaza se autorrobó a su propio cuarto, pero les compartió a ellos y bueno, ellos van directamente a robar. Globis acompañará a Romé, por lo cual al ir nos cortaron la cámara y totalmente cambiaron, pero ahí vemos a los tres, Globis, Divaza y Romé para robar comida ahora sí del cuarto agua y aún más, ya que Globis menciona que esto lo hacen como una travesura para generar contenido y donde vemos a Divaza ahí comiendo casualmente nuevamente, porque sí le ha encantado el queso por la noche, por lo cual voltea para ver si nadie lo ve. Y bueno, como puedes ver, se divierten bastante mientras roban comida porque creen que es un contenido divertido el cual puede mediar la noche. Y además de esto, Lupillo Rivera le dice a Romé que tiene que hablar mañana con Ariana, porque realmente le dolió el golpe con la almohada y sabe que sí fue intencionado, que nada de que era para Globis, porque todos vimos en cámara como de una se la aventó a Ariana en su cabeza, en la almohada, y bueno, pues Lupillo le dice que tiene que hablar con ella, así que ahí vemos a la Divaza bastante feliz robando comida con el cuarto tierra. Bueno, nos veremos en un próximo video, recuerda suscribirte y cualquier novedad estará en el canal.